de transporte, la policía de la región metropolitana estará patrullando las carreteras para detectar a conductores ebrios. Autoridades dicen que habrá cero tolerancia para aquellos que violen las leyes de tránsito. Recientemente el departamento de transporte anunció el operativo navideño contra conductores borrachos, maneja tomado o serás arrestado. En diciembre del año pasado murieron 830 personas. Abogados también advierten que si es detenido manejando bajo la influencia del alcohol podría perjudicar sus trámites migratorios.